¡Suscríbete al canal! ¡Alto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Belante! ¡Belante! ¡Vamos! ¡Seguñalo! ¡Seguñalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tuza! ¡Esta fue! ¡Esta es la línea! ¡Fue, en línea! ¡Vamos, en línea! ¡Vue! ¡Va! ¡Va! ¡Aplausos! ¡Squ chi! ¡Hadí! ¡Hadí! ¡Squ께서 la grabasta! ¡Hadí! ¡Hadí! ¡Ah! ¡Ah! Llegó Llegó Otra vez Otra vez Otra vez Eh 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 Paso Tranquilo No, 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 no Vámonos 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 Tiro No, Lucho Bien, tenamos Lucho Ey, ey, Lucho No, no, no Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Miro, 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 m ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!